El celular ya quiere que compre otro, ¿verdad? Sí, dice, ya compra otro, cabrón, ya. ¿Qué pinche gente no te da para otro? La neta, ¿no? No alcanzo. No, es que están bien pinches caros los celulares. Hay un celular que creo cuesta 15 mil pesos, ¿no? Si no estoy mal. ¿Sí, no? No manches, mejor me compro un carro. Aunque sea. No, es que yo ya tenía antes un carro convertible. En la noche era de lotes y en la mañana de tamales. No, y también, yo llegué a tener dinero. Yo antes tenía un lote de autos. Ahora tengo un carro de lotes. A ver si la tenemos. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Qué malo es no poder traer gente que no te cobre para ponerte la música. A ver si la tenemos. Porque esto diría más o menos así. Así fuera para cooperar, puto. Espérenme, ¿tienen prisa? Pues váyanse. Pues sí. Están viendo que estoy medio pendejo y luego me atarantan. Bueno, pendejo y medio. Pero por lo menos le saco provecho. No como otros. A ver ahorita. Ya se desconectó también. Este tren va saliendo. Espérame, pendejo. A ver si puedes hacer esto, puto. Es una imitación. Ah, si me sale, ¿ok? Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Estaba loco de ti. Enamorándote. Enamorándote. Mi corazón me late más. Mi corazón te entrego yo. Ay, perro. Esas señores. Esas señores. Ya se acabó. Esas señores eran canciones, no mamá. O sea, ayer mi sobrino cantando perreo. Tumba la casa, mami. A ver, tumba la pendejo de donde vivimos. Luego quise hablar conmigo. Le digo, mira, me negro. Se dice, mira, el mío. Nada más que viese. Me terminó mi tiempo. Vamos a dejar los hermanos. Yo y dos grandes compañeros. Dos grandes comediantes. Y yo voy a pasar así que esta mañana esta mañana. Un favor, si me vas a dejar algo. Por favor, obséguemele el corazón así como le pasó con mi caballo. Nos dejamos en manos de un gran compañero. De un gran payaso. De un gran comediante. De un gran cómico. Él es... Tomás el pájaro. Fuerte la plaza que tomás el pájaro. Fuerte la plaza que andamos en manos. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! Just a lovely day in the park we have here. Children playing. It's like fun. I want to go swimming. I want to go swimming. Wow, look at this. I want to go swimming. I want to go swimming. Nice old building. Oh, we got some great dedication to Benito Waters. I don't know. How are you today? How are you? How are you? Good? Good. 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 Good.